yo me dice flow dice que el baile se desmueca no está grabando pero no se llega porque estamos esperando no nada nada de eso cuando tú llegas a hacer el intro y tú me entiendes así que lo vamos a hacer porque se fue lindo las ridiculeces de ese país y con nosotros ok ya llegaste una pregunta cuánto dure el pocas lo que dure porque tengo que limitarme el tiempo de lo que queda la cerveza y un traguito ahí que está muriendo no sé traguito se termina antes del pocas sin duda que yo voy a hacer cuando termine el trago ya se acabó ya se acabó el pocas vamos a darle 15 minutos entonces 15 minutos ok tú me oyes tú me escuchas claro que ya y 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 a los amigos nosotros de muchos tiempos atrás de todo tenemos aquí al justino y el andino no sé si éramos flacos todos yo soy primo de santa claus para el resto de mi vida yo no yo bebo agua y yo no tomo café yo voy a ser vivo o sea literal es parte de tu felicidad y de tu vida tú tomas café verdad yo bebo café yo bebo café pero es de problema mío bájalo de adelante que se está quemando algo por ahí de la juca déjame arreglar aquí te la guarda aquí ahora pega lo más para adentro así me dijo ella noche yo quiero saber quién yo quiero saber quién lo va a involucrar porque la mujer de él está de vacaciones lo va a involucrar porque anoche nos rodamos juntos y yo estaba con mi mujer entonces con quién fue si confundiste a la mujer tuya con Andy no dormimos juntos tampoco tú ya Andy dame Andy habrá algo Andy ahí porque el negro está me escucha ahí que me gusta Andy para que la mujer te vean tengo que estar jorobado aquí entonces tú un poquito salud 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 negro pero esta pa la tuya que te la va a beber con la tapa desgraciado yo me la bebo ahora mismo déjenme ese llave que están ahí vamos a comenzar vamos a comenzar rápido que yo creo que yo creo que Justin no nació los ochenta el día el día el día Justin no nació los ochenta él no me dijo que la cartina yo no la vine I'm the last of the eighties you're the 89 baby yeah diciembre 25 el diablo say dia last yo I'm gonna get that shit last of the eighties last of the eighties entonces como tú eres las de las diez vamos a comenzar con las tribus de los 80s que dice los siguientes what 80s fashion show trend was inspired by the listen i'm the last of the 80s i was born on 89. bueno i'm the last of the 80s i'm a 90s baby no 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 las mujeres que bailaban tu sabes coreografía y la pusimos a viajar así porque uno llegó con su visa con su baile de viaje te voy a poner te la puse más fácil con esta which professional boxer first rose to the fame in the mid to late 1980s que donde tu naciste A Muhammad Ali B Sugar Ray Robinson C Rocky Marciano D Mike Tyson Mike Tyson Mike Tyson Mike Tyson your last answer it's Mike Tyson your final answer Mike Tyson his final answer yes Mike Tyson Mike Tyson who is who is? Mike Tyson Mike Tyson in the 90s final of the 80s for the 90s for that who is? no es Mike Tyson no es Mike Tyson no es Mike Tyson porque tienen que coger una una respuesta chiquen entonces hermanito pues son nosotros Ray Robinson Rocky Marciano no esences no es no es Déjame mi carta. Déjame también. Déjame también. Está bien, está bien. Mike Tyson es nuestra última respuesta. Este que se... Rocky Balbo. Este fue a Flop Pericula, ¿viste? ¡Ah! Yo, la n***a es bueno. ¡Eh, Marino! Yo le voy a prender un cigarrillo porque me puse nervioso. Ey, yo, este que se... Oh, my God, yo. Yo, so Mike Denson es tu final respuesta, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Estás correcto también. Aplausos para los muchachos. Aplausos para los muchachos. Aplausos para ti. 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 ¡Te lo dijo! ¡Yo te dije! ¡Eh, Guay, Tenson es mejor de los noves de los ochenta! ¡Ey! ¡Mamaguevo! Ese, ese, ese... ¡Opercú! ¡Pah! ¡Pah! Oh, my God. Oh, God, Jesus. Nosotros estábamos hablando de la vaina de Don Omar. Oh, man. Con Pini y Daddy Yankee. No, el chombo, el chombo duro, el chombo duro. It was funny y te dio vaina bacana pa' meterte en la cabeza. Entonces, Don Omar dice que una entrevista pa' su resumen, que él quería... Pero recordemos... Disculpa la... Goge, goge, goge. ...que tuvo una entrevista recientemente con Don Francisco también. Ey, espérate. Oh. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso. Fueron dos... No, 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 no. Dos entrevistas diferentes. Dos entrevistas completamente diferentes. ¡Tu maldita madre! Lo, lo, tú sabes, estamos en Nubal. Estamos todos, estamos todos. Estamos en Nubal. Ustedes no saben lo que es Nubal, déjenme decir. Oye. Ustedes creen que están viendo Nubal. Ustedes no saben lo que es Nubal. Oye, déjame, déjame explicar esto. Andi llegó y no se quería desmontar el carro. El hueco baja negro. Don Francisco. Vamos a seguir con el tema. Don Francisco, en mi vida entera nunca ha sido joven, loco. Nunca en la vida. Oye, es fácil. Don Francisco tiene como 45 años. Oye, que no. 45 años, marito. ¿Qué pasa? Don Francisco se ha muerto como cinco y seis veces en la vida mía. Bro. Y yo nunca entiendo. Nunca entiendo. Se ha murido Don Francisco y tú lo crees porque dices, coño, ya el tipo está bien. Se va la vaina trending durísima. Tú deberás de ponerle a este podcast. Se murió Don Francisco porque tú veas. Mira al marito. Que yo no lo quieras. 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 Se va a morir. Se va a morir. Pero ahora no. Para el año más. Vamos a ponerle se murió Don Francisco. Va a seguir. De verdad, de verdad. Ese saco es algo. Cuando. Cuando. Dime. ¿Cuál es el pronóstico de Don Francisco? Dime. Don Francisco tiene como. El noventa y siete. No. No. Don Francisco tiene que tener. Como ochenta y tres años. Por ahí. Yo tengo que ser ahí. Ahora. De que es la pampara. Es la pampara. Ese tipo. Ese tipo fue el que enseñaste el mundo. Hay que darle. Yo digo. Die añito. Y es mucho. En verdad. Tú no estabas dos diez años. Hace veinticinco. Yo no había nacido. Mi mamá le estaba dando diez. Ya tú sabes. Y yo tengo treinta y dos. Y ya hubo el punch. Ya lo sabes. Es crazy. Vamos a lo que ida. Vamos a lo que ida. Pero tú eres el director de. De la entrevista. Tú eres el entrevistado o el entrevistador. No esto un poco. Estamos dialogando. Esto es flow. Esto es flow. Estamos dialogando. Tú puedes decir. No. No. Disculpe. Yo me sentía un poquito. Ya tú no eres de ella. Están entrevistando. Tú no eres de ella. ¿Cuánto tienes tú que nos rapea? Él ha puesto dos huevos. Ya él no lo sabe. Tío. Es el amigo tuyo. Tú andas con él. Oye Andy. Andy. Tiene una invitación para el podcast cuando tu quieras. Te necesitamos un tercero ahí o te gamos. Yo no te invito. Apo, yo soy una mierda. Apo, yo soy una mierda. Apo, yo soy una mierda. Es mentira. Tú no eres una mierda. Tú eres un... Tú no eres una mierda. Tú eres un huevo. ok vamos a ver esto Don Omar expresa un trozo de vaina en la entrevista del chombo pero no vamos a hablar de eso vamos al grains viene el chombo y le dice ¿qué pasó con la situación con Daddy Yankee y su concierto? y Don Omar dice no voy a dar muchos detalles y yo dije el tipo va a decir que no pasó nada y se fue y dijo yo no voy a hablar mucho él dijo que él estaba haciendo un concierto para retirarse Don vs Don él quería hacer eso y Pina Records Pina Records Pina le dijo no vamos a hacer Don vs Don vamos a involucrar a Raymond y Don Omar le dice pero mijo yo quiero hacer mi concierto para yo retirarme a Lidia aquí hacerme par de espacios para acostarme Pina came through hard man nigga with that shit no le estaba apoyando a verdad y que no vamos a hacerlo ajá la verdadera vuelta manito la verdadera vuelta de un negocio va a ser dinero de verdad Don Omar oye Don Omar no iba a hacer dinero que quería hacer o que podría hacer si no hubiera sido por esa propuesta cabrón pero fueron pero chequeate 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 no que mala intención bueno está bien si por el contexto de la entrevista se puede deducir pero a nivel de negocio le dio la verdadera vuelta no pero está bien lo puso es para que haga dinero entiendo la oscuridad discúlpame para que tú sigas no 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 ya que tú estás ahí ya vamos a seguir adelante no 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 sigue papá no no ya vete con una ya tú estás ahí ya comenzaste huele no porque hay que poner en contexto a la gente ¿no? una pregunta tuviste la entrevista tú eres host tú no eres host te acabamos de decir dale tuviste la entrevista de Molucco y Daddy Yankee yo vi claro ¿qué dijo Daddy Yankee ahí? ¿qué dijo Daddy Yankee? de Don Omar ajá de lo del concierto y la baila no como que la vuelta se cuadró que van a hacer el concierto Don vs Daddy Yankee no sé cómo se llamaba pero esa era la vuelta que fue una propuesta de de Pina y que supuestamente Don Omar como que renunció al 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 tour pero que no especificó por qué no dio detalles no dio detalles él dijo que él no sabía viene con la respuesta del por qué Daddy Yankee dijo que él no sabía por qué Don Omar se fue eso fue lo que él dijo mira mira yo no sé por qué él se fue hay algo clave aquí hay un bobo hay algo clave hay un bobo los tres tienen el mismo abogado hay biberón hay donde está el bobo Diablo este tigre salió ya tú sabes con lo verdadero este tigre dijo pero entonces chica lo que sucede con eso chica lo que sucede con eso tenemos el mismo abogado suelten todo es que no lo van a hacer es que no lo van a hacer es que no lo van a hacer yo siento que él fue muy sincero y como que yo no le vi como resentimiento no 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 es tiempo tiempo lo vi dolido yo no lo vi dolido yo lo vi dolido yo vi un tigre en paz no 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 yo no lo vi dolido lo vi dolido te voy a explicar por qué te voy a explicar por qué lo vi dolido porque fue a él se siente que fue traicionado por alguien que él no esperaba que le iba a pasar pausa mentira pero explícame pero explícame no negro negro no you didn't hear what he said yo siento que su postura él sabía que ellos podían hacerle un fao lo único que él tenía el vaina con Pina él está trabajando con Pina Pina le estaba haciendo fao hace mucho ok pero aquí es mi cosa fueron tres vainas él nunca ha sido amigo de Ariyanki después de Pina bueno lo dijo eso supuestamente pero que pasó en ese coño en el diablo dale dale sé qué es lo que sucede yo hay una diferencia donde tú dices yo puede ser que suceda algo no es verdad pero cuando tú comienzas a colaborar con una idea es porque tú tienes esperanza de que algo puede suceder y qué dijo el que pasó en todo ese tiempo ejemplo cuando él dice que no que tenemos que cortar la vaina de los cantantes de los bailarines la vaina vamos a coger lo mejor 25 tu y lo mejor 25 tú y él dice fuck it yo cojo 25 de los míos y aquel dijo que no y antes de eso antes de eso el Ariyanki estaba de gira el Ariyanki estaba de gira y Don Omar organizó todo los bailarines y toda la vaina y cuando Ariyanki vino de la gira no no me gusta nada o sea literalmente no me gusta nada Don Omar tenía su show preparado tenía su don versus don preparado y tenía su escenografía preparada y toda la preproducción ready entonces cuando se cuando se dio la vuelta de la propuesta de Pina oye con el force porque fue con un force él ajustó entonces él presentó mira pero esto es lo que yo tengo para el show y vino Ariyanki de allá para atrás según lo que dice Don Omar y le hizo el force le dijo no eso no está eso no está no quiero nada cero con todo ya es un fao ya es un fao ya es un fao porque al final del día es Ariyanki que se está agregando a esa idea o sea Pina está agregando a Ariyanki esa idea y cuando ya viene ese nuevo flow de que se va a cambiar todo es como que ok bro la vaina está ready tú vienes con tu flow de tu altitaje y tu vaina y que no te gusta lo que está armado como que cuál es en verdad la necesidad de yo hacer esto si yo tengo mi show ready ya yo lo puedo hacer yo solo porque tú vienes como que a querosiam la preproducción de La Vuelta y aún así hace di exactamente inteligentemente Don Omar inteligentemente dijo tú sabes qué Pina es La Vuelta vamos a vender mucho más dinero yo no creo que viene La Vuelta es el punto medio es el punto medio pero oye al que tú si puede ser yo pienso que el chapechó con Ariyanki eso está mal que tú lo hagas eso está mal que tú lo hagas el chapechó con Yanki oye no hay ladrones donde hay papeles de por medio no hay ladrones no hay ladrones que no hay ladrones con papeles de por medio no porque te puedes sacar tu entrada si el papel está ahí nadie te está robando nada si yo te enseño no los papeles no se nos tiene nada que ver se nos tiene nada que ver si tú no tienes que ver si tú no tienes que ver si tienes que ver es cuestión de que te agarren pero tal truco pero eso no es robar cabrón ¿cómo que no robar? ¿cómo que no robar? no es robar no es robar no es robar si yo te agarro con esta silla ay coño oye es uno cotizarse como como un empresario pina record baja con sus con sus papeles y le dice mira oye esto es lo que hay mira tanto concierto se te va a dar tanto esto 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 firmame aquí no es robar cabrón porque porque hay que firmar un papel y ese papel tú lo tienes que leer y ese papel lo tienes que leer tu abogado no tienen el mismo abogado espérate no en ese tiempo espérate 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 yo creo que tú estás confundiendo el contrato que firmaron primero que todo él tenía un contrato con Pina que le iban a dar un dólar por 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 era con Pina ese contrato esa no era con Pina esa no era con Pina pero entró por Pina pero no era con Pina no Pina era el manager yo creo y hubiera sido Pina Pina era manejo solamente no es un robo no es un robo Pina es manejo solamente espérate éticamente está mal éticamente está mal pero no es un robo cabrón tú estás firmando lo que se te está ofreciendo pero en la entrevista Don Juan dijo que yo nunca firmaba un contrato para los conciertos por eso es que no lo he podido demandar y que no lo van a poder lo van a poder mandar está muy bien él hizo lo que hizo porque él sabía que es lo que entró aquí tú me entiendes él dijo ustedes me están haciendo fao desde que comenzamos me están haciendo fao eso fue primero cuando entró Daddy Yankee fao después cuando corta la gente fao después del primer concierto fao también los periódicos Daddy Yankee aplata a Don Omar es un fao y Don Omar fue claro y explicó eso eso nosotros lo usamos no todo el mundo la primera plana lo pagamos nosotros todo el mundo lo usa todo el mundo lo usa eso mercadeo eso se mandan 120 a una tipa fue específico si eso salió de mi equipo ¿de dónde salió? mira que ya pasó bueno esto es lo que yo tengo yo creo que ahora esto es especulando todo esto es lo que dice todo esto es lo que dice Don Omar ahora pero lo que yo también digo es que así como quizás muchos le estaban apuntando el dedo a Daddy ¿verdad? yo creo que también quizás puede ser que Daddy estaba en una posición donde él no sabía que estas cosas iban a suceder ¿tú me estás entendiendo? yo estoy mirando más Pina que a Dario exactamente I'm looking more at Pina que a Dario I'm looking more at Pina cuando Pina salga si él decide hablar tenemos que ir a hablar también de igual manera cuando Daddy Yankee tuvo su entrevista con Molusco todo el mundo estaba señalando a Don Omar como que era el antagonista ¿me entiendes? es cuestión de en verdad entender el contexto de la situación para uno decidir coño tú sabes una opinión subjetiva de si quien tiene la razón o quien no yo lo que pienso es que es cuestión de salir a hablar es lo único que falta cada quien sale a hablar y da su parte lo único que falta ahí para hablar es Pina exactamente o lo que están haciendo la música a la vez que le desconectan todos los en el punto en el punto medio él tiene que salir a hablar obligado o lo que espérate o lo que le desconectan a ver que él dice no le conviene no le conviene Andy o lo que le desconectan el soundboard en la vega puede salir ellos también si Daddy Yankee o Pina Record ¿tú sabes con qué le va a salir? que él tiene un caso cuando él salga que él tiene todavía un caso abierto pero se queda con usted también lo que estábamos hablando ahorita que yo sé que estamos fuera de contexto pero es la vaina de que del amor al arte la vaina loco 100% hay que tener el amor al arte y hay algo que no se puede tocar ¿no entiendes? pero cuando vienen a esas situaciones yo creo que el attachment de don Omar es más por el arte que por el negocio ¿entiendes? porque si tú te ves en una situación donde te están boicoteando tú puedes hacer dos cosas lo que hizo don Omar rendirse y 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 o coño tiré el pecho para adelante si no espérate a conectar me dieron cinco minutos dos minutos un minuto hey mi gente boom 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 y entonces en la próxima rompe pero but you 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 bugging that's three concerts that they do some shit to you bro and it's the nigga that are working with you you got it 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 what happened at the end what happened at the end of the situation listen 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 who quedó más peor he was going to retire regardless so it is what it is no no you can't you can't but manito pero que te estés pagando un dólar por tico eso no tiene que ver y que tú vayas eso no tiene que ver y no pero como que no tiene que ver pero espérate espérate tú estás en el medio espérate espérate que pasó con don Omar enterrado cabrón pero 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 él explicó eso y lo enterraron te digo quién Darillán que elpina lo enterraron pero porque porque le cogió afecto a la situación de no yo soy don Omar y la industria él explicó eso déjate de eso él estaba en el medio de la transición si hubiera salido si hubiera salido oye victorioso si hubiera salido ¿me entiendes? como que si hubiera salido como que coño me voy me me cállate cállate un rato espérate un ratico un ratico él explicó está hablando sin pensar sin pensar oye cállese la boca cállese la boca él estaba él explicó esa vaina él estaba en el medio de la transición de lo disco a lo digital y él y él fue muy específico él fue y pidió una explicación ¿verdad? ¿y qué le dijeron? no sabemos no sabemos eso mamacuevo ¿qué tú vas a hacer? ganando un peso por disco y ya nos están vendiendo y entonces tú vas pidiendo una explicación de lo digital y te dicen no sé nada claro que me voy a retirar hasta que se venzan malditos contratos sí pero estamos hablando ¿qué diablo tú vas a luchar si tú estás amarrado por todos lados? bueno mamacuevo ¿a ti quién te va a firmar ese contrato? exactamente y él lo dijo fue un mal contrato hice un mal negocio eso que me toca hacer amarrarme los granos y esperaba y hizo otras cosas mientras tanto mientras tanto Andy lo único que sabe yo me imagino que tú haces un nudo así con un gran tan largo eso tan largo eso tan largo eso para cantar para cantar él no funciona para cantar él sí hizo eso una nota porque yo vi la entrevista bien ¿sí me entiende? yo soy amante de Don Omar entonces yo dije antes de que prendíamos esta vaina que yo tenía sentimientos encontrados porque Don Omar se retira como tú dices y Daddy Yankee acapara ¿sí me entiende? entonces como que tuvo una inclinación diablo sí Daddy Yankee el papá entonces va a ser entrevista después de tantos años y tú dices la competencia estaba muy cerrada tú dices coño diablo yo entiendo un poco que pasó si me entiende tú dices let me explain esto lo que está pasando por lo que tú estás diciendo tú dices tú tienes que seguir peleando loco cuando tú eres una persona que el dinero tuyo sale de tu concierto y te están pasando todos estos boycotts en el medio de todos tus conciertos la gente no te va a querer y no solo eso espérate déjame terminar la gente no va a querer contratarte anymore porque you're looking horrible on on the concert itself even if Daddy Yankee is doing a better job but if I have the same advantage when it comes to this concert si nosotros estamos iguales tú dices 20 minutos yo vengo y hago los 20 míos sin problema de nada y tú me estás ganando amén and you know what sucks and you know what sucks you gotta do the fucking audio test again what are you gonna do bro what are you gonna do you leave that fucking situation because it doesn't benefit you no more bro he was gonna retire regardless that year it didn't matter what he did he had his idea and he let this come in that was his mistake he should have been like nah we're not doing that and you know what sucks that you find out about all this stuff but he thought you were thinking no he thought like you were thinking that's how anybody would think and that's how he did and you say no that he did 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 un entendimiento de cómo puede ser la cosa ya tú estás involucrado tú no tienes la firma yo creo que tú estás viendo la cosa de un punto financial marketing flow tu imagen flow saca beneficio flow al futuro flow al futuro te acuerdo contigo ya estaba bien ahí don Omar también de dinero oye de acuerdo contigo de acuerdo contigo en esa no verdad creo que sí que si tú estás en una posición que estás buscando el futuro tuyo que estás buscando una posición donde necesitas el dinero right la posición correcta es quedarte en la gira right pero yo creo que don Omar siendo la persona que él es la leyenda que es no verdad él dice no tengo una necesidad de ser parte de un negocio en el cual a mí no me están apreciando de la manera que estoy supuesto ser apreciado eso que yo hago me retiro de esta situación en vez porque imagínate que te lo hagan la primera la segunda la tercera la cuarta la quinta la zeta espérate 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 exacto entonces yo creo que yo creo que a un punto es mejor que él se haya retirado a qué número fue a la cuarta a la tercera a la tercera a la tercera a la tres yo creo que la tenemos que se retiran tres que él le dé un peco son maldado a alguien a la quinta a la zeta porque en realidad y tres una trata de otra a ese punto mi nico es como come on mi brother es como nico en realidad tiene todo el derecho y en verdad le cabe su derecho lo están maltratando en verdad yo no estoy en desacuerdo con eso tú sabes una decisión de un hombre que está viendo que no se le está tratando bien que no se le está tratando con respeto y yo eso lo respeto tú me entiendes y fue un hombre que se vio todo el tiempo era su concierto desde el principio lo que estoy diciendo es que coño está bien es verdad tiene razón tiene el derecho a retirarse pero en su música en su carrera le hizo mucho daño es lo que estoy diciendo entonces y 12 Mare y 12 Mare como quiera le hizo mucho daño le jodian el concierto o del se lo jodieron y te digo cuál es la cosa nadie ha hablado de eso y te digo cuál es la cosa que le hizo más daño el hecho de que él se tuvo que mantener esto callado por tanto tiempo ¿me entiendes? él se retiró del concierto y nunca dio una explicación por qué se retiró del concierto la pérdida millonaria de su concierto eso es monetario pero ya estamos hablando del punto casi nada estamos hablando de eso ahorita estamos hablando de eso ahorita la cuestión es donde le da eso en su carrera ¿me entiendes? como que coño está todo se perdió el dinero el dinero se puede hacer de nuevo pero ¿y la carrera? no entiendes él estaba él estaba él estaba el mismo año él estaba retirando entonces ¿por qué no eso no no importa? pero loco es que Kirping oye tú tienes que entender algo el que él diga que se iba a retirar no quiere decir que se iba a retirar de la música se iba a retirar por un tiempo ok espérate mamacuevo sigue sigue se iba a retirar de la situación en la que él estaba estaba en una situación de nuevo está bien pero como quiera te va a ir en un sink te va a ir en un declive no te va a ir en un declive eso es lo que le tocaba se comprende 100% la decisión que él tuvo como un hombre como una persona pero no se comprende la decisión que él tuvo en su carrera artística pero que hubiera sido mejor esa mierda que no se dio con el Gary Yankee o que le hubiera hecho su concierto él tenía que hacer su concierto y se hubiera retirado y hubiera salido ahora de nuevo hubiera sido diferente como una persona y una persona que anda buscando su paz mental fue lo mejor que hizo literalmente lo mejor que hizo y en verdad eso es lo que tenemos que buscar es nuestra paz mental tú entiendes pero como una persona que sabe que todavía le queda un largo trámite de carrera no fue la mejor decisión no fue porque no le ayudó a su carrera y cuántos más años tú le echabas a Don Omar loco mira Gary Yankee Gary Yankee se está retirando ahora porque Gary Yankee es reggaetonero Gary Yankee no es versátil como Don Omar y no se tiene que retirar no se tiene que retirar y no se tiene que retirar Gary Yankee Gary Yankee si se tiene que retirar tú dices que se tiene que retirar Gary Yankee ¿por qué viene que retirar? si Don Omar tuviera la posición que estaba Gary Yankee no tuviera la necesidad de retirarse porque yo no creo que Gary Yankee va a volver a ser un gasolina nunca Gary Yankee no va a Gary Yankee chequeame chequeame hear me hear me daddy Yankee no va a ser un un despacito daddy Yankee no va a ser un despacito fue solo otro día mira yo le voy a dar payola a nadie hear me pero esto viene contigo oye me pero tú me tú me diste a mí hace no hace mucho hace unos cuantos años pero no hace mucho para un concierto de Daddy Yankee si ok eso fue un privado él no tenía ningún gasolina pero tenía un tema pero que oyeme oyeme lo que te estoy diciendo la siguiente es que como artista que más puede esa persona adquirir en su carrera que lo va a llevar a otro nivel there's nothing else this nigga could do in reggaeton he is the god of reggaeton that's the only thing he could do entonces por eso tú no tienes derecho a seguir haciendo música no no we didn't say that no derecho tiene derecho tiene pero de que te debes retirarte yo lo que digo el mejor el mejor momento o el momento que más le favorecía retirarse es ahora porque ahora mismo que el reggaeton está en el de tap y no solo eso sino que ya es otro movimiento también es verdad es otro movimiento no podía seguir haciendo música todo el tiempo no no sí está bien pero en cinco años ya no iba a ser Darillan sabes que él tiene razón no porque se le pidió en su no en su peak se le pidió en el momento que tenía que para no seguir declinando te voy a decir una cosa creo que se retiró en lo que actualmente encontramos como el peak del reggaeton y yo creo que como una persona que llevó de reggaeton pero no pero no pero 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 chequea pero chequea chequea lo que te estoy diciendo chequea lo que estoy diciendo con eso el reggaeton no existe si no hay un Darillanqui exacto no pero no 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 pero si no hay un Darillanqui si no hay un Bicosí si no hay un Tegocard de dos no 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 Bicosí es rapero no 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 hay pilares hay pilares sí pero pilares de los pilares de los pilares hay un solo de Darillanqui hay un solo de Darillanqui hay un solo de gasolina hay un solo de gasolina hay un solo de gasolina hay un solo de 100 bucks hay un solo de 100 bucks pero había un oye si no está esa competencia Darillanqui y Don Omar tampoco está el reggaeton había un dile a él había un pobre diabla ¿qué es lo que? ¿tú te da loco? para darle a eso ¿tú te da loco? tengo un calderón ¡pum! había un ojito chiquitico tengo una cosa tengo una cosa en dis dis aquí viene un comentario negro un comentario negro this is why no fuck with this nigga no pero chequea lo que te voy a decir y creo creo que lo que voy a decir hace mucho sentido un bandolero chequeame chequeame si Tego Calderón había sido más joven cuando se pegó hay problema creo que le quita el trono a Darillanqui no 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 ¿sabe por qué no? ¿sabe por qué no? nigga Tego come on te voy a decir por qué no te voy a decir por qué no Tego los cigarrillos lo mataban pero Tego era Tego por eso mismo hay tu caballecito por la consistencia y el trabajo exacto y la disciplina ¿quién la tiene? Darillanqui no importa que hubiera sido más joven no importa que hubiera sido más joven no lo iba a llegar a hacer por la disciplina por lo que estamos hablando piénsalo comentario no importa que hubiera sido reggaetón sin Tego es la realidad ¿el qué? el reggaetón no hubiera sido reggaetón sin Tego es la realidad pero Tego nunca iba a poder hacer lo que hizo Darillanqui nunca 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 nigga his work ethic and consistency eso es lo que le llevó a hacer de todo el otro su imagen a todo es el todo 9 el reggaetón está bien pero acuérdate que en el tiempo de que Tego estaba caliente estaba consistente también entiende Tego lo que trajo fue un sonido diferente una vibra diferente al reggaetón y por eso es lo que está haciendo ahora Bad Bunny trajo una vibra diferente al reggaetón pero había reggaetón entiende sin Tego sin Darillanqui no hubiera visto reggaetón punto y blanco no hubiera visto reggaetón el trap fue está revolucionado todo también no yo 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 all I gotta say about that situation is that now that we know the at least Don Omar's side we're not gonna say that's the truth ahora como ustedes se sienten dime tú Jorge tu opinión como tú te sientes después de ver esa entrevista de Don Omar tú tú me entiendes yo creo que desafortunadamente y yo creo que esto es lo que a mí me quilla mucho de la industria en que en que trabajo que los fanáticos perdemos gente que queremos mucho por estupideces de gente que a veces no sabemos ni exactamente quién fue sex ejemplo perdemos quizás una gira completa de Don Omar porque alguien el que hizo el buruleo no vamos a decir que fue de Riyaki pero alguien no alguien no la alguien dibujó esa mano pero nosotros como consumidores perdimos esa artista otra parte otra parte somos los que sufrimos somos los que sufrimos al fin y al cabo right yo sé que quizás ellos monetariamente pierden pero nosotros como consumidores perdemos la oportunidad de quizás ver a nuestra artista favorita una vez más perdemos 3 o 5 años de nuestra artista a producir música tú me entiendes no tenemos nuestra artista quizás en la mentalidad que lo queremos tener o que se va en uno y que sin ofender a nadie pero que se quiera de que se convierte ahora en evangélico o que de repente diga que no quiero que no quiero que soy un diabólico tú me entiendes que yo creo que a veces la industria por la gente que está dentro de ella que hacen estas decisiones tan oscuras y tan guiadas para el beneficio propio a los artistas le quita la pasión y el amor por el arte y nosotros somos los que pagamos al fin y al cabo porque perdemos nuestra artista favorita perdemos quizás canciones que nos iban a cambiar la vida es una vaina que mente maestra lo que hay detrás de eso o sea que nos traigan a Daddy Yankee y a Don Omar en un concierto en una gira es algo que es loco es mastermind no, no, no it's not it was hard to get them together no, ok it's hard to get them together it's hard to get them together that's a mastermind thing then but no, no, no it's not if you can get them together that's something ahora see they're friends now but but that's what I'm getting at you know I don't consider a mastermind of putting two masterpieces together that's not a mastermind they're both making money because Don Omar making money Don Omar no está haciendo dinero en la música es lo que está haciendo dinero en el otro lado y que está agricultor y toda la vaina pero está buscando su cuarto la vuelta un crecimiento está buscando su cuarto y vendiendo auto parts está buscando su cuarto está buscando su dinero bro entonces volvemos a la cuestión de oh del arte y de la vaina y del dinero de dejarte de buscar un dinero haciendo lo que a ti te gusta de que por una ofensa por una vaina pero Judy lo primero lo conjunto de cosas yeah es que como cuántos insultos cuántos insultos tú vas a aguantar antes que tú digas hasta ahí exactamente antes de los concertos de Iván Trey porque hizo buen negocio porque hizo buen negocio y él se echó la culpa de eso él él nunca dijo que fue culpa de nadie fue él que hizo mal negocio él sí es lo que está hablando de ese concierto cuando él se iba a retirar él vio la oportunidad de hacer ese porque él hace su dinero de concierto él dijo esta oportunidad está bien pero vamos a ver que lo que él pensaba que aunque esta medio de suerte they're gonna be like alright we're gonna do this so we can make money all of us but they went left on him they went left on him they went left on him since they opened the door they opened the door and they smacked him when they were inside they kicked this nigga the concert started they stabbed and shot at him and fucking almost took his head off at the end of the day we are having this conversation because si es una vuelta tú sabes muy intrigante y muy muy ocurra loco y eso que yo me hablaba de eso y también porque son ellos dos y porque son ellos dos porque cuando vamos a decir en los dos miles por ahí que esos tigres estaban tú estás loco n***a it was crazy back then i don't think they're in this yeah but bunny's by himself though yeah no he's by himself no no you're crazy n***a you're crazy hold the f*** up y'all not gonna compare f***ing redhead ass you're not gonna compare no 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 si tú eres loco tú eres loco quien sigue a pop owner loco oye oye como que no no como dice santo omega oye no tú eres loco yo eres loco oye como dice santo omega no 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 en el mundo ahora mismo se dice en santo domingo en santo domingo se dice ahora mismo que primero dios y después mantequilla un poco más la música estaba boni no en la música mundial no mundial no pero yo estoy hablando latino but you see but you see why i'm saying that it won't match okay but you have to take him out because he's too big who's two and three no 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 hey 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 and yes 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 no me diga eso, no me diga un segundo y un tercero es que no pueden es que no están al mismo nivel tu eres loco es un abuso eso es como decir si pones a los yankees a jugar con un literally team no, 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 no eso es lo que estás comparando yo soy mucho de pelota pero es como pones si los yankees son número uno a jugar con el número dos no, tú eres loco tú no estás hablando así porque tú estás hablando del National League es como, ok pero estamos hablando de ok, ok, ok vamos a hablar de soccer entonces no, 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 no qué sé yo Francia con no, no vamos a hablar de la NBA de la NBA cuando los Warriors tenían a Durán a Durán Mundo es como poner los Warriors con el G-League team no, no, no con un equipo más regular con Houston no, no es con un G-League team es con un G-League team no, no es con un G-League team tú estás hablando de un fenómeno un fenómeno no, no yo no entiendo es un fenómeno es un fenómeno no, no no, no no, no no dame un segundo dame un segundo déjame ponerlo así déjame ponerlo así déjame ponerlo así déjame ponerlo así cuando estaba Michael Jackson en su pick ¿quién era el que estaba atrás de él? maybe los Beatles claro pero Michael en los Estados Unidos por los demás mundial porque Prince era era difícil ajá Michael Jackson y Prince estaban así por un tiempo entonces Prince era por un tiempo en ese tiempo en ese tiempo cuando ellos estaban así ¿quién era G-League? el concierto se daba duro el momento que Michael Jackson y tú así ya eso no está pero ¿túe? ok pero déjame porque la competencia eso es lo que cuando estás así pero let me but let me explain to you let me I'm gonna let you talk to me back let me explain to you ok when they're like this they both have their own fans right once Michael Jackson gets here some of your fans are my fans ok ¿sí lo que estoy diciendo? that's what I'm trying to say todos los fanáticos de Karol G o la mayoría son fanáticos de Barboni pero cien por cien y fanáticos de Barboni son fanáticos de Karol G este es la mujer porque es un mismo género claro que sí a mí me gusta 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 Michael Jackson Michael Jackson se le fue a la humilla el más duro del mundo el rey del pop ok pero el único que se le acerca es Prince no hay más nadie entonces escúchame si tú puedes hacer un tour que fuera de este mundo sería con ellos dos ok tú hablaste en el mundo eso es lo que dije si él es el número uno en el mundo quien es el número dos en el mundo porque no puedes poner reggaetón porque son dos apartes son hispanos es un género es un género entendemos de que Bad Bunny está aquí mundial mundial pero escucha escucha déjame hablar Karol G está aquí abajo es un género pero es la única que puede tener un fanbase que le llegue a Bad Bunny el único Don versus Daddy Yankee que se puede hacer ahora en este momento ok ese es es Bad Bunny y Karol G 38 millones 38 millones Bad Bunny probablemente como 60 ah cool entonces ¿cuánto te lo pones a Raúl? Raúl como vea 15 o 20 15 o 20 está bien ¿cuánto le pones a Raúl? espérate acuérdate que we're just gonna use Spotify as the platform ok el alfa tiene eso también tú quieres hablar de números vamos a hablar de números entonces tú estás hablando de Spotify ¿verdad? ajá acuérdate que Spotify trabaja mes a mes ok estos son monthly listeners ajá Raúl no ha sacado un álbum en hace tiempo ok está bien si ha sacado un álbum Bad Bunny ok entonces Raúl no ha sacado un álbum con el tema ese ahora con eso dicho con eso dicho eh Karol G ha sacado música sí ¿verdad? entonces tú 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 ella tiene 38 ¿cuántos números tú le das a Raúl? bueno según tu expresión yo me imagino que más que Karol G su entonces si hay unos batirase es Karol G Raúl no, yo estoy cagando en Karol G ahora mismo n***a tiene 41 tiene 41 no, 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 no tiene 41 tiene 41 millones y no ha sacado música Karol G tiene 38 ¿cuánto Bad Bunny got? come on N***a 63 n***a n***a y tú tú vas a comparar a gente con Bad Bunny tú eres loco n***a que se vaya a sentar 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 ¿Cómo ustedes vienen aquí a faltar respecto a Bad Bunny comparado con Karol G? No hay que decir que no es fuerte respecto a Karol G. Yo no estoy faltando respecto a Karol G. Una pregunta de ustedes. Bad Bunny. Un tour mundial con otra persona. Drake. Del género urbano. Oh, del género urbano. Latino. Bueno. Tienen que agregarse como dos. Ok, no, no, no. Si tengo que elegir uno. Si tengo que elegir uno. Y yo estoy pensando en el bolsillo. Yo estoy pensando en el bolsillo. Si estoy pensando en el bolsillo. Pongo a Karol G. Si estoy pensando en el bolsillo. Te hablo, tú no quieres un hipócrita. No, no, no. Tú no quieres un hipócrita. Tú no quieres un hipócrita. Tiempo, tiempo. ¿Vas a tirar ya el Barbie? No, además. Va a poner a Raúl. Karol G es la única que estamos viendo. La única que estamos viendo. Yo pongo a Raúl también. Y te voy a aplicar para que lo pusiera. Raúl, loco. Raúl. Te pusiste a pedir uno, mamacueve. Y cogiste a Karol G. Tú no quieres un hipócrita. No, no. La única que yo pusiera a Karol G. Es que hace sentido, cabrón. No, no. No, no. La razón por la que estoy haciendo esto es porque vas a encontrar dos audiencias diferentes. N***a, tienes la reina de Colombia. La reina de Colombia. Y tú tienes el rey de Puerto Rico. ¿Para qué voy a poner el príncipe? ¿A quién más tú puedes poner? Raúl es la única que puedes poner. Ok. En la misma audiencia. Exactamente. Como dije. Si estamos hablando de bolsillo, pero si estamos hablando, si estamos hablando de tener un cosito donde yo voy a atender, yo voy a poner a Raúl. Yo voy a poner a Karol G en cualquier día de la semana. Yo voy a hacer lo mismo. Rauz, mi n***a. Yo voy a explicar a ti por qué voy a poner a Karol G. Para tener hombre y mujer. Todos vamos a poner a Karol G. No importa lo que digas. No, pero yo estoy poniendo... No sé. No sé. El principio de esta conversación fue eso y el fin de esta conversación va a ser eso. Es que va a poner a Karol G. No importa lo que... No, pero estamos hablando de un concierto, pero compararlos no se puede, Yuti. Tú estás hablando de un... Nadie está comparando a Karol G. No. Estamos diciendo si vamos a hacer un... Un concierto así. Como el de Daddy Yankee, ¿a quién vamos a poner? Pero es que no se compara. No se compara. No se compara. No, pero... No, pero... Pero cheque lo que sucede. Es lo que está regalando a su cuarto para Karol G. Es decir, lo que está haciendo. No, 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 no. No, no, no. N***a. No, entiendo lo que tú dices. Me pongo por el número de nuevo. He's so ahead. He's so ahead. No, n***a. That's why, when I told you... Bueno, ok. Back to the fucking base of the argument. Bad Bunny, Digo, Don Omar Darillanqui, Bad Bunny who? Bad Bunny who? Bad Bunny cannot do it. It cannot happen because he's too ahead. It cannot happen because he's too ahead. Listen to me, listen to me. I'm not trying to just, okay, okay, okay. No, I got you, I got you, I got you, I got you. Thank you, lady. Bad Bunny y Daddy Yankee. That's it. You have to. You have to. El rey actualmente. That makes sense. That's a good concert though. That's a good one, man. That's a good one, man. Si tú quieres comparar un concierto al de Don Omar y Daddy Yankee, tiene que ser el de Bad Bunny y Daddy Yankee. Sí, sí, sí. She has stayed trending. Sí, sí. She has stayed trending. Bad Bunny, Karol G But you can't Como que you can't But you know what I'm saying But you can't You can't Place them in a In a way In a way Like You just can't compare the concerts That we're comparing You can't compare Don Omar No estamos hablando de comparar Estamos hablando de un concierto Pero te estoy diciendo Cuando se viene al A la intensidad De lo que es Un Don Omar Y Daddy Yankee You can't compare that To a What a Bad Bunny is And a Karol G No no Yo siento que Yo siento que No no Don Omar Daddy Yankee Más grande Para el género Para el género Lo que es Tener un Daddy Yankee Y un Don Omar En un concierto Y tú lo puedes Quiere comparar A un Bad Bunny Y un Karol G You can't do that No no Mira Mira tu pone Mira mira Tu pone ahora mismo Tu pone ahora mismo Karol G Bad Bunny Daddy Yankee Don Omar La gente se va a ir El concepto de Daddy Yankee Don Omar Hands down 100% Hands down 100% Hands down But that's not What we're talking about That's not what we're talking about What Juti What Juti was trying to say Is that Who are the two top The top two The thing is that With Don Omar y Daddy Yankee You didn't even know Who was the number one It was really close So that's what I was saying That's why I said What did the pager code 143 mean? Say that again What did the pager code 143 mean? And you have And you have You're from the 80's You have But this is a 90's question Nigga You have choice answers For that Okay You have choice answers For that Okay And your choices are A What's up B I love you C Where are you D Are you free 1, 2, 3 I wanna say I wanna say one What's the code 1, 2, 3, 4 1, 4, 3 And repeat the question The first question again Please Yeah Rephrase that for me What did the pager code 143 mean? A Think about Pager code You gotta think about Pager That's the key Pager Help me live right there Trying to figure it out Okay Okay So A What's up B I love you C Where are you D Are you free 1, 4, 3 So in those times What do you think People might beep? You gotta think about that The 90's Say the Can you It has to be Now one more time Can you Can you say What's up What's up Free I love you I love you 1, 4, 3 1 I will say I 4 I don't know I will say that I love you Is I love you A final answer Yo I go Whatever he says Right now Yeah Not because You know I don't 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 know I love you I love you Makes sense Makes sense Makes sense No, yo Can you I don't know Where are you 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 You have to be I love you Rock paper scissors Rock paper scissors Rock paper scissors Carísimo Esos tiempos Que I love you Por un Bip Okay Está bien Lo que él diga Está bien Lo que él diga Lo que él diga Está bien Lo que él diga I love you Is a right answer Yo te lo dije así Un enamorado Hace lo que sea Porque Andy me hubiera dicho No 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 Marito Uno 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 enamorado Hace lo que sea Yo lo escribo a él Lo que le estoy diciendo Yo siempre se lo dije Un enamorado Hace lo que sea En los 90 En los tempos Claro que yes Un I love you Con el Bip Mami Te mando a el lobby Por el Bip Pa que vea Que te valoro En los 90 ¿Viste? En los 90 ¿Viste? Maldito Eso me contó Eso me contó Como tres 5 centavos Eso me contó Como Eso me contó Como Tres dólares Mami Eso me contó Eso me contó Eso me contó Eso me contó Los psychics Los psychics Los psychics Los blips Los blips Los blips Los blips Los blips Nosotros nos escucharon Straight up la computadora Y el loco de lejos Yo decía Abri a la computadora Álvaro Yo voy a hacer Un anécdota Y esto es real La tigre en la gorra La tigre en la gorra Ahí El final Ustedes saben Como yo conseguí ¿Ustedes saben Como yo conseguí Mi primer celular Loco ¿Cómo? Y estábamos nosotros Todos en high school Ajá Me lo encontré En un laundry No Y tenía Parece que Como que ¿Te acuerdas Que en esos tiempos Era como Uno le metía A los minutos Con tarjeta Ajá Tenía como recarga Y yo bajé Como decía Baja vaina De ese teléfono Tú sabes que era Como una vaina rara Era una vaina rara Yo bajé de todo Y se me gastan Pero ese fue Mi primer teléfono Me lo encontré En un laundry El primer teléfono Mío yo lo conseguí Después que me gradué De high school Yo vivía Yo vivía En el teléfono De Bao El teléfono De Felipe Un hombre clave Yo no quería Hacer shout out Pero Shout out Para mi hermano Bao El primer psyche Que yo envidié Así Que yo dije Diablo No No Yo quería tener Un psyche El Bao El de Felipe O el de Bao El primer psyche Que yo vi El de Felipe O el de Bao El del Bao El primer psyche Así que yo dije Diablo Yo necesito un psyche En mi vida El del Bao Ahora que estamos hablando De eso Shout out Para Bandelacha Manega Bandelacha Oye Estamos aquí El coro que paraba Ahí en la 66 Y Jackson Bandelacha 67 67 y Jackson 67 y Jackson Shout out Para la bodega De Don Luis La bodega De Don Luis Yo fui para allá Para Loves Don Luis Y también Y también Álvaro Y el Bao Y el Bao Que se robaba El Bao El Álvaro Alvaro Que cuando Don Luis Se robaba Los cuartos De la bodega Shout out Pa' él Se compró Una plasma En tres semanas Después que Don Luis Se fue De esta bebiendo Eso 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 El verdadero hombre En el cuarto de él Con los cuartos De la bodega Se cambiaron el nombre Ahora tú eres el loro Como me acuerdo El loro Chao No lo dejas salir De su casa Viste El verdadero Amar Está amarrado Oye El COVID Le llegó por siempre Al loro Ey 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 El loro Tiene como tres años Por el COVID Por siempre Le llegó el COVID Al loro El loro Dice Mándame Mándame El link De Zoom Oye Oh my god Dios mío Oye Un COVID Eterno Le llegó al loro Oye La mujer Lo quiere así Cuidado Si sale Oh man Diablo Ey pero Diablo No 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 Pero no Allá se aguantó Mucho en esa casa Esa pobre casa Yo Esa casa Fue como un orfanato La verdadera barbequeu En el segundo piso Cuando yo te bebé arriba Ajá En el callejóncito En el callejóncito Te voy a decir una vaina Jugando Guitar Hero Jugando Call of Duty Modern Warfare 1 Yeah Modern Warfare 1 No le podías ganar a Álvaro No le podías ganar a Álvaro Porque te sacaba De su habitación Felipe Felipe tenía La pared de loco En pañetá de pego De los pego papá Oye En pañetá Manito Tú entraba ahí Felipe puede que tenía Tres días Que no entraba Y ese cuarto De día Pero pego de Felipe Él en la pared que estaba Antes Un día yo encontré a Álvaro Se pillando la pared Marito Para sacar los pegos Marito Para que esté claro Que no quieres salir de aquí El negro se está riendo mucho Pero el psicote del negro Es No 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 Tenía una funda Pues Tú sabes Cuando uno tenía Tenis Se ponía funda De Supermercado Tú sabes No 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 Pero se le mojaran Y él entró A la casa Muchachos Y negro Pero quítate la funda Que no está nevando Ni nada Y el negro No loco Es reteniendo Este psicote Que tengo Marito Aquí Oye 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 Para que esté más claro De la muerte Un día estábamos Haciendo un encuentro Ay mira Tú no me tienes que poner Claro a mí Espérate Tú no me tienes que poner Claro a mí Oye Sé que no Ese psicote Está en el mismo Jajaja Es una anécdota Que me contó El negro Que yo dije Ya aquí Es que él se gana El premio El Oscar El mejor psicote Del mundo Vinagre 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 ¿Qué es eso? Y todo el mundo Mirándolo ¿Qué diablos? Decirle una vaina Eso es algo serio Y nosotros ¿Cómo así? Una racaíta Una vaina No, no Eso es algo serio Pero ¿Cómo así? Loco Yo tuve una situación ¿Y cuál fue la situación? Loco Yo tuve a punto De perder un dedo Loco Marín Despellejándose Cuando un dedo Le queda la corona Del pie Marito No es mentira Yudi Es verdad Es verdad Yo no está clara De buena manera Yo tenía una masa Morri intensa Una masa Morri intensa No verdad Entonces Oye, oye Tú comienzas así Con los tenis Mira así Es que no Yudi, yudi Y comienza a ir Óyeme a mí La masa Y tú comienzas ahí Como capellicato Y estás en la conversación La vaina Que de repente Te quita la vaina Y zapatos Y estás en la media Y tú estás ahí En la media Y todo chaca Chaca Y este es el movimiento Mira Gua Gua Tu estás ahí Diablo Y todo el mundo hablando Y de repente Tú te quitas la media Y comienzas con ese dedo Así Como un cicero Gua 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 Ahora Gua Y después Aquí viene Tú agarras la media Ahí Y le haces así La sopla Y te la metes Entre los dedos Así Gua Con un violín Gua 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 Ey yo Ey yo Manito No, no, no No, no No, no Yo tengo una más amor No, no, no Coge otra carta ahí Jorge al aire 93.1 No, yo Ya yo pensé Que Judy te iba Te iba a correr Y dije Oye, tú no eres Producto Yo estoy alto De lo mío Para cambiar la dinámica Un poco Porque estamos Aquí Claro, claro, claro Estamos aquí Hay talento Estamos aquí En los Flow 2000 En los Flow 2000 Ok Me gusta ¿Qué sensacional Game App Vio en 2009? A Sensacional Sensacional Game App Vio en 2009 Angry Birds A Flappy Bird Instagram B Angry Birds C Green Pigs D Happy Birds Angry Birds I'll say Angry Birds Ok You have Angry Birds A Flappy Birds B Angry Birds C Green Pigs D Happy Birds I'll say Angry Birds Or the pigs ones Either or You gotta That was one reason I know I'll say Angry Birds And it's my choice Now Motherfucker So I'll go with Angry Birds You know Angry Birds Ok Angry Birds Well I'll say I'll say Well I'll say I'll say Vámonos Flow Vámonos Flow Eh Vámonos Flow Con los cuentos ¿Cuál ha sido la ¿Cómo es la palabra que nosotros usamos? La chamaquitada La chamaquitada de su infancia No, espérate, espérate ¿Tú naciste aquí o en la república? Yo nací en el RD En el RD ¿Tú viviste mucho allá o fue un rato? Hasta los 11 años Ok No, hasta los 13 años Ok, ready Cuando tú vivías allá ¿Cuál era la chamaquitada que tú hacías con los tigres que te metían en problemas? Chamaquitada que me... Sí, palomaría Que tú hacías una baila en el vecino Y el vecino se dejó Ya fui Yo tengo una historia loco Pero es muy deep Muy deep Y palomería de coño Que no sé ni siquiera si cabe Pero es muchachada ¿No entiendes? Igualmente Pártan de gente en el medio Mételo en el medio Esto es desgraciado Bueno Mi hermano tenía un problema Mi hermano mayor Carloni 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 Chara pa' Carloni El mío Mi hermano tenía un problema con un vecino Que el vecino era un tipo que era deportado de aquí Un tigre delincuente ¿Tú sabes? Ni un problema Y un día El pana Eh... Y Carloni era de lo correcto Carloni era un tigre Tú sabes Medio metal Medio Tú sabes Flow Siempre ¿Ese era el flow de él? Ese era el flow En ese entonces Tú sabes No claro La gente cambia Uno cambia Él todavía tiene ese flowcito ahí pegado No escuché Él todavía tiene ese flowcito pegado ahí En mayonesa Él tenía esa como que ese face De metal De metal De vaina Bota alta Vaina Jangueo Uh Entonces Eh Tiene un problema con el tipo Y el tipo Una vuelta Y Carloni llegó tarde Una noche Yo me acuerdo Porque yo me levanté Uy Escuché como que revolucion Y era Carloni discutiendo con el vecino Literal Next door Y Carloni agarró una botella De Coca-Cola Un litro El diablo Y se le trayó En la vela Para que el tipo salga Maní Esa botella Sí Maní Loco El cristal era como ese gol No Esa botella era un gol Tú sabes ¿Qué te vas a hacer? Llegó Carloni en alta Y le mandó ese botellazo Para allá Para adentro Chocó en la vela Pum Entonces El tipo sale Y sacó una pitola Loco Ya tú sabes Mi mamá se despierta Y lo vente para adentro de la casa Y el tigre va para allá Con la pitola Entonces en eso Un rap por una vaina Y llegó la policía Llagrosamente Porque en RD Que llegue la policía Llegó la policía ya Eso es Eso es un cuento ahí Llegó la policía Aquí viene la muchachada Nosotros teníamos El vecino De al frente Era un tigre Que O sea Tenía su vaina Su casa Y tenía una pitola Y era Pana Del vecino de al lado Con el que Carloni Tenía problemas Ajá Entonces El tipo sale En lo que sale la vaina En la vuelta El tipo también Tenía una pitola Entonces Las muchachadas Vienen en este punto La policía En lo que está recogiendo La vaina Preguntando Y la pitola Y agarro yo Los chamaquitos Literal Seguro como que Diez, once años No Esa pitola Es de fulano Del tigre De al frente Involucrado 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 Pero era porque Yo estaba súper asustado ¿Tú me entiendes? Súper asustado Digo yo Una pitola La única pitola Que yo he visto En mi vida Es la del tipo Del vecino Si un tigre Sacó una pitola Es de él Es de él Y el tigre Estaba ahí Cuando yo dije eso Y dice el tigre ¡Ay, no! Mi pitola no! Esa no es mía Esa no es mía Y yo dije ¿Cómo que mierda? Esa es una vaina Que tenga la memoria Loco Pero tú me entiendes Porque es muchachada Tú sabes Tú sabes Que los chamaquitos A veces son malas Tú estabas ahí Cuando el tipo No sacó El tigre Por la ventana ¿A ti y a Ginjo? No, yo no estaba Ok, entonces Entonces, chequeate Estamos nosotros En la calle de nosotros Había una camioneta De un policía Yo quiero escuchar La tuya Mamá ¿Cómo es? Es que ya no estaban Muchachadas Para los mujeres Como tú Tú estabas vendiendo droga Y Déjame Dijame dite Te tiró para adelante Te tiró para adelante Rápido ¿Cómo que me entiendes De otro que es San Juan? No es San Juan No es San Juan No me digas Que aquí da código Hay que irte Esa parte Oye Nosotros estábamos ahí En la calle Este es mamá En la calle Hay que irte a esa parte Oh my God Ay Dios mío Ay Dios mío En la calle Hay una camioneta De un policía Que no se movía Estaba a dañar Nosotros nos sentábamos Ahí a ese bulla Estamos ahí Son como las nueve A la noche Nosotros bulla 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 Y al frente De esta camioneta La que cruza la calle Hay el tipo más rico Del barrio Y ahí adelante El hijo del Cree que Porque su papá El tipo es más rico De ahí Sí pero es un hombre viejo Pero un hombre viejo Tiene como 35 años 36 años Y nosotros estamos En 15, 16, 13 Bregando con chamaquitos Eso es lo que me quilla de él Y nosotros estamos ahí Y él nos dice Estás hablando bien De la bulla Y en lo que Nosotros estamos ahí Y él hace así Por la ventana Fuap Y tiene una pistola así Tú le ves El pico de la pistola Tú lo ves así Por la ventana Y nosotros Oh tú no estás sacando Una pistola de nosotros Pero cagándonos Cagado Porque nosotros estamos ahí Freco ¿Tú no estás sacando Una pistola de nosotros Y nos fuimos a correr Todo el mundo Y sale mi tía Y el primo mío Chivato De ese Y le dice a mi tía No que fulanito No sacó una pistola El tigre sale Para afuera El tigre sale Para afuera Como que él sí Un flaco Un flaco del diablo Así como que él sí El primo mío sale El primo mío El más viejo No el chivato El más viejo Sale para afuera Le dice Mira tú crees Que tú eres gente Mamá huevazo Y le hace así Y una galleta Y mi tía Tú eres loco Sacando Que si o qué Y mi tía vino A darle pecosar también Y el tío se entró Para adentro Y le dice Saca la pistola Y nosotros Y nosotros El diablo Y sale el policía Dentro de su casa ¿Qué es lo que está pasando? Y nosotros le explicamos Y le dice Oye ¿Qué es lo que? ¿Cuánto? Y habló con él Habló con el papá ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno señores Señoras y señores Han nacido Un nombre de estrellas En esta plataforma Joles al aire Nos vemos El próximo El próximo Yo Andy me está Un cuento Un cuento Que involucra una pistola No yo no te acuerdo De eso ¿Tienes que te acuerdas? ¿Tienes que te acuerdas? No me acuerdo Te la acuerdo yo Cuando te bajaron Y te hacía De un pisoquito Mirando para abajo A ver si hay una pistola Ahí Oh my god Oh my god Wow El negro El negro La única pistola que ha visto Fueron con los tiros Los suas aquí Que le pusieron una K-46 De la cabeza No, ella fue No, ella fue Yo no chavo Se encuentro aquí en el podcast Yo no chavo Se encuentro aquí en el podcast Ok, entonces Chequea Para que te den claro Esto es nubal Esto es nubal Estamos nubal Para que entiendan Aquí un pasado par de vaina Aquí No, aquí me se han ganado pistola A mí Que me recuerde ahora mismo dos 35 veces No, dos veces nada más Dos veces Dos veces No, los otros cuatro se han quitado A punta galleta Eh, oye No, en antes Este será paquera Totalmente diferente También nos han atracado aquí Cuando me duermo Cuando me duermo Estoy teniendo un sueño Y estoy teniendo un sueño No No, que los extraterrestres Están viniendo a buscarme Tú ve, ya están llegando Ellos Entonces En ese flow Tú sabes Tú sabes La nave No sé O sea, tú sabes Cuando viene la nave Las que son como el círculo Después tienen el otro circulito arriba Ajá Yo estoy abajo Pero estoy como en un field Como de maíz Y estoy yo solo Y entonces Exacto Sota la luz grandísima Así a lo más Y yo Hasta aquí llegué Bueno, si es el fin del mundo Ya me morí Fue Y me despierto Cuando me despierto Siento como que el sueño fue real No, en verdad I'm like, yo That was fucking crazy Like, that shit felt real as shit Pero lo digo Coño, nego Mente a nada Tú estabas viendo una película Quizás de la mente se te quedó Duérmete de nuevo Soy tan vago Que no arranco para la cama Acostarme Y me quedo el mismo en el mueble Exacto Cierro mis ojos Cierro mis ojos Me arrepuesto para este lado Floquity Y tú sabes Cuando tú tienes ojos cerrados Si prenden la luz Tú te das cuenta No, en verdad Si tienes ojos cerrados Cuando prenden la luz Claro Exacto Si estás profundo No, no, no Pero si tú todavía estás despierto Y cierras los ojos Ajá Si negro está en la luz No olvides Ah, no Exacto Entonces En ese momento Siento como que prendí en la luz Aguántate Abre los ojos Y cuando abro los ojos Yuti, mira La luz está prendida Más negra Que no que la luz está prendida Desde la ventana Está saliendo una luz tan potente Que está iluminando Esto entero Pero de afuera Yo, mánigo Pero que entiéndeme a mí Después de tener un sueño Donde tú piensas que yo Quiero ser abducted by aliens Que tú después Si yo estoy despierto Ve esa luz Ilumina para acá Yo dije, no Hasta aquí llegué Me llevan Hasta aquí llegué Mami Olvídate Mami Soy de verdad Pero chequea Se llama The fourth encounter Exactamente Mami Oye Cuando yo hago así Digo No, nigga This can't be real And I go to the window When I go to the window Una parada De policía Una parada Te estoy hablando, mánigo Like those black swats Toda la vaina Afuera I've seen that before And then they go Like, yo Open the door Y yo digo Con estos tigres Me están cayendo Otra parada Parking tickets Yo Like Like, mánigo You really do Parking tickets Is crazy Parking tickets Is crazy And I'm like These niggas Is after me Over a parking ticket Like, this is wild They send the swats For parking tickets Exactly I'm like That means no sense I'm like There's no reason For anything Exactly I'm on line I'm on line Wait, wait Ticket number Wait, I'm looking For the ticket number Right now Give me a minute Mánigo Yo Hay que bajar Hay que bajar Abre la puerta Mánigo No, niggas From outside They said Open the door And when I went To the window Oh So I go Yo así Bajo Cuando bajo Y abro la puerta Manito El primero Me agarró Así por el pecho Rip Y me dio Un atrayón Contra las paredes Ding, dang Y entran como siete Con las peteras De la larga Bueno, el primero De la larga El primero El primero El que tiene Como la ventanita No way Yeah Curado El de adelante No, pero eso fue Eso fue hacer mucho Entonces el de adelante Entró con el shield No, la que tiene la ventanita Y el de adelante Tiene un dildo No, y entonces Exacto Y después los próximos Los próximos Cuatro Y entran Y entran Y entran Como cinco atrás Del manega Para arriba No manega Que ahora estoy Afuera Manega Son las cinco De la mañana Bro I'm like Yo manega Pero chequea Chequea No, it was like It was like I think it might have been Like in between It was in between Yeah, I think You're looking for Either Either Yeah, it was either Going from spring To summer Or going from summer To fall Uno de lado Taba fraquecito Y estaba fraquecito Pero había llovido Ese día Si yo estoy afuera Yo estoy afuera En media Bro Tú me entiendes Y manega Cinco de la mañana Yo estoy supuesto Ir a la nueva Manega Está joder con muchachos Bro And I'm like Yo, what the fuck No, muchachos I was teaching At that time So yo Cuando todo Manega Fufufu Viene uno de los tigres Y me dice Like Oh, do you recognize This person En este momento Yo Me hablé A mí mismo Negro Con el poco De calle Que tú tienes ¿Cuál es tu Right answer En este momento? Do I talk or not? Do I talk or not? ¿Tiro pa'lante o no? So cuando No, cuando te voy a chequear No, no Tú eres loco, manito Pa'lante, manito No, mentira No, tú eres loco So cuando yo veo la foto Que no Chequea Cuando veo la foto Reconoco al tigre Y digo Negro Si tú cuenta Y no agarran el tigre Y él llega La maqueta con flores Si le digo Si digo que no lo conozco Yo puedo decir que no lo reconocí de la foto But the real shit is that He asked you if you know him Exactly I don't know him I recognize him I don't even know him So I don't know him But I see him A lot of times He leaves those things He leaves those things Oye So Ahí yo digo Si no fucking dude Pero Pero que chequea Lo que yo hago Es que mientras estoy mirando las cartas También te voy leyendo Como el description Como que tienen la It was like a slideshow Como un bonito powerpoint Con la foto del tigre Manega This nigga was They was looking for murder For like Weapon possessions You know what I don't think I've seen him before It's just Unrecognizable You know But if I would have seen him I would have known him Yo Yo You know what I Let me check my emails No 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 Oye Yo soy tan bacano Yo soy tan bacano Que después que le digo que no Que ellos vinieron Entran para aquí arriba Manega Me chequean El apartamento entero Toda la vaina Can I see a picture again? And then I was like You can't see No Can I see a picture Of the other guy? Because después yo vi Que ellos fueron A donde la vecina Porque la tipa Que coletaba aquí la renta Era el Mario de ella So entonces Yo vi que era ya Cuando iba subiendo Yo vi que era ya Y dije Ok And I'm like I'm really trying To think about this I really don't think I've seen him Y uno de los tigres Me miró Pero me miró Con una cara Como que Nigga you know Nigga you know Nigga Nigga you know Nigga 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 you know Que no manega Que están tal man Que entran aquí En el cuarto Yo tengo el Hay un cuartecito chiquito Donde está como El Sancho Leisi Y yo tenía Lo tenía tapado Con una cortina Yo Tan pendejo Digo Wait Atrás de esa cortina Hay una puerta Si usted quiere Para ahí la abren He's like No 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 We don't gotta do that And then in my head I'm like In my head I'm like Y'all niggas Not looking for nobody Y'all niggas Ain't really looking For this nigga Tú eres loco Manigas So whatever So hago así Cuando se van Manigas Yo tú sabes Que yo Manigas Como por una semana Manigas Yo estaba Manigas Era Jucho Jucho Veo al tigre Parqueado Al frente de la casa I've seen a picture Of you Juri pueto Cuando me ve Que lo que Capetán Como usted Soldado Capetán Y subí Para arriba Sin pensarlo Dos veces Manigas Nunca lo he vuelto A ver tigre Tú me estás Entendiendo Tú me estás Entendiendo Tú te imaginas Que yo le había Tíquen Muerto Nadie Supo de ti Exacto Un colador Lo cobre de ahí De fuera Y oye Y manigas Y I was crazy Manigas Crazy Y una tipa Están bacana Yo la mujer De lio Manigas Chill Manita Flow Tranquil Subía para acá De noche No 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 Cuando Viene A ver Que está Viendo El pocket Y me Caje Atra Vámonos Con 2010 Vámonos Con 2010 Oh No 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 Oh, 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 this is a good one. Which iPhone came out in 2012? iPhone 4S, iPhone 5S, iPhone 5, iPhone 6. Say the answers again. What year? 2012, iPhone 4S, iPhone 5S, iPhone 5, iPhone 6. iPhone 5. 4S. iPhone 5. 4S. 4S. 5. 4S. 4S. I don't care. 4S. I don't know. Is 4S your final answer? Yeah. 4S is your final answer, Damián, por fin, silve, 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 silve. I'm telling you, it's 5, right? And it is 5. It is 5. Get the fuck out of here. It's 5. It's 5. You've been having iPhones all your fucking life, bro. I'm not fucking drinking that shit. Even both of them. It's high, bro. Especialmente no tequila, it's fast. Yeah, no tequila. It's fantastic. Un chien. ¿Para qué respire? No tequila, no tequila. Yo tampoco, bro. Yo tampoco, pero estamos viviendo. No, no, no. No comí hoy, negativo. Está bien, yo lo bebo. Es 5. Como si fuera. Oye, dale, ustedes están en el podcast. Dale, esto parte de la temática del podcast. Ustedes están en el podcast. Temática de otro día. No, tú te lo vas a ver. Ah, tía, déjate tu palmaría. Ah, tú lo llevas tu palmaría. Ah, te sirvían un ching fue. Está ching, está ching. Es un ching. Es el último y más nada. No, son dos más, son dos más. Vete, vete, después lo va. Toma. Toma. No. Un loco. Exacto. Tienes que llevar a mi casa, déjame decirte. Uuuh. Ey, se lo bebió. No se lo bebió. Y un ching de limón le ponen a uno un innaki. Ey, ¿está bueno ese tequila? Tengo mío. Beba. ¿Ah? Está bueno el tequila. Está bueno ese. Este está cayendo, porque este... A veces yo creo que no lo... ¿Cómo es? Diluyen. They don't let it like... Lo venden crudo. Ajá. Y cuando lo venden crudo, te da como demasiado agua, pero... Pero cuando está bien curado. Ajá. Man, it got smooth. Hace sentido. Vamos para atrás, para los ochenta. Por esa razón es que yo no veo corona, man. Porque la corona es como tan... Tú sabes, tan codiciada. Y todo el mundo la compra. No la venden cocinar, ¿verdad? La venden cruda. Yeah, it's... Maldito dolor de cabeza el otro día. Y unos peos. Ok. Ok, here we go. Here we go. In which video game did Super Mario first appear? A. Duck Hunt. B. Legend of Zelda. C. Mario Bros. No. D. Donkey Kong. In which video game did Super Mario first appear? Where did Super Mario first appear? Hey, final answer. Donkey Kong. Are you sure? Oh, I... No, really. I am 100% sure. Oh, I am over here. He sounds like he's really sure. I'm not sure. I'm over sure. He sounds... Nah, you're not sure. Mario Bros. Mario Bros. Come on, bro. You're not with Donkey Kong? M-m-m- Diablo. Que maldito estupido. Super Mario y Donkey Kong. Dile Andy, dile Andy. Es que el sonaba como que... 100% sure. Yo sonaba como Donkey Kong. Déjame empezar a tirar barriles porque imagínate. Andy, ¿qué tú piensas de esta respuesta de Judy Tanko? Un maldito inepto. ¿Qué más quieres decirle a él? Estúpido. Un poquito más. Raten Munda. Animal Rastrero. Es Corea de la Vida. Andy, lo coge ahí. ¡Estoy hablando a ti! Otro. Son tres vidas. Son tres vidas. Van por dos. Dale. Ah, yo respondo a la próxima porque yo no voy a seguir bebiendo. Está bien, está bien. No, tú tienes que beber hasta que te muera tres veces. ¿Me vas a hacer una? No. Te ayude ahí. Te puse una gotica. Le vamos a hacer un portes a esto. No es radio. El mañanero. ¡Uh! Bébetelo. Wow. Ok. Está picante. Ok. Bájame, bájame ese trago con un jalón de hook. Ok. ¿Por qué nos vamos? ¿Qué ustedes están mirando en Flow? Flow Netflix. Aquí la te he hablado, Juan. Otro chingo. UBI. Flow Netflix. Ustedes se vieron en Netflix. Yo estoy esperando la segunda parte, pero yo no sé cuándo que va a salir. El ladrón este. ¿Cuál ladrón de todos? Dura esa serie. ¿Pero quién es el ladrón? Él es un ladrón. Sí, sabemos. ¿El negro? El negro, sí. Ajá. Hay mucho ladrón de negro. Un negro alto. Con dos ojos. El robo a todo. Jorge al aire. No, no, no. No. Jorge al paquete. Yo creo que se roba una art piece, ¿verdad? Jorge al paquete. Ya tengan un software para mí sobre el nombre. Que tiene un nombre como francés. Sí. Yo sé de cuál tú estás hablando. La serie es muy buena. Que es basada en un libro. No estamos en eso. Damn, ¿cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? Marín, lo último que yo vi en Netflix. Bueno, creo que antes de ayer. Me tiré la vaina de... De los stats de... De GameStop. De GameStop saga. Oh, the GameStop saga? ¿Qué fue tan... What was the case of the body? The whole... They split... Atención, atención. ¿Cómo se llama? Bloopers. No bloopers. Ey, Lupin. Spoiler, spoiler. Lupin. Lupin en español. Spoiler, spoiler alert. Spoiler, dale. No, sin spoiler. No, no, no. Spoiler. Spoiler. No, no, no. Spoiler. 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 Básicamente, es como que lo que pasó en los stats, cuando estaba a la vuelta de... En el 2018, por ahí. No, no, 2020. Oh, 2020. 2020, medio pandemia. 20, medio pandemia. 21, sí. Que los stats de GameStop estaban bajando porque la tienda supuestamente iba a cerrar. Flow. Toys and Rush. Toys and Rush. Best Buy. No, Best Buy. El de la movie, Blockbuster. 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 Porque tú sabes... Ya todos están yendo digital. Los juegos tan digitales. So eso iba a aparecer lado. Y era como que explicando por qué un grupo de personas decidieron invertir en eso. Como que going against the big corporations that were beating against it. Exacto. Que estaban como que... Vamos a hablar de stocks de una compañía que ellos sabían que iba a fallar. Pero eran como que le llaman de que shorts. Shorts. Ellos lo explican. Yeah, shorts, like short losses. Exacto. Hablamos de dos pedidas en... En dogecoin. Ah. GameStop. Entonces. GameStop. Entonces. Hizo una vainita así que era como... 20 pesos. Una vaina. Boom. La gente. La comunidad. Hicieron. Tu sabes. Ready. Ready. Really big. Hey, stop it. Boom, 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 boom. Boom, boom. Boom, boom. Boom, boom. Can you rephrase yourself about dogecoin, please? Eh. Dos. Dogecoin. You got a dodge, dodgecoin. I got a dodge. So, básicamente, yeah. Son tres capítulos y está muy de pinga, loco. ¿O son tres capítulos? Y el último capítulo de vergo. No, no, no. Yo sabía mucho. Yo no sabía mucho. Digo. Yo había visto parte de ella donde están hablando que como fue como una rebelión sobre DC, like yo. Ustedes son los que están haciendo cuartos. Nosotros vamos a joder con los bolsillos de ustedes. Porque nosotros no tenemos mucho, pero entre toditos podemos poner. Entonces vamos a poner que esto suba. Entonces tú comienzas a perder. Sí, va por ahí, pero en verdad fue una coincidencia muy hija de puta. O sea, tú tienes que ver el documental para tú entender como que cómo se alinearon la vaina. Fue una cosa que un evento único que literal competir con esas grandes corporaciones es imposible. Y esto fue algo como que un engranaje que una cosa llevó a la otra, llevó a la otra. Tú me entiendes. No es solamente como que la comunidad empezó la vuelta, sino que eso hizo. O sea, en lo que eso estaba pasando, la gente hablando, eso se fue viral en esa población. Y pasando otra cosita, como que un inversionista hizo esto, después otro hizo esto y quizá no estaban conectadas. No había comunicación directa. Pero todo jugó un rol que hizo que la vaina boom, loco, se fuera viral de pinga, que gente que compraron está loco a 20 dólares, esa vara llegó a los 500 dólares, loco. O sea. Hablando, hablando de cosas digitales y físicas, como pasó con Black Buster y. Cuando lo mal. Cuando lo mal. Física, no, no digital. Y con la música y cosas así. Eso fue física también, porque el número es físico, no me acuerdo. Tú, tú, tú piensas que es un retraso o es un avance al que ya nosotros no podemos comprar un, porque no que no podemos, pero que la gente normalmente no compra un CD físico para tenerlo como una colección. Es un avance, definitivamente un avance, porque desde tu celular, tú tienes una aplicación como Spotify, que tú tienes acceso a millones y miles de artistas, ¿sí me entiendes? Sin tener que tener un maldito CD físico. ¿Cómo andaba la gente en los carros? Con la carpeta, con la carpeta. Con la carpeta, papá, con 300 CD. Si tú querías ir a fulanito, tenías que cambiar el CD. Si querías ir a fulanito, cambia el CD. O si no, tenías que hacer tu propio CD en tu casa. Ah, pero. Ese fue un poquito más para adelante también. Pero Andy, chequea lo que yo tengo con esto. Un salero. Ahora, pero chequea lo que te voy a decir con esto, Andy. Yo entiendo lo que tú dices. Antes estoy teniendo a decirlo. Déjame decirte una cosa. Los CD de Aventura. Vamos a poner Aventura, porque Aventura es el más grande que salió. El CD de Aventura ese que está ahí. Vamos a decir que negro nunca... Ve a comprar dos y tiene ese cerrado. Ah, tiene ese la verdad. Ya tú no lo puedes comprar ese. ¿Cuánto dinero tú crees que te van a dar por ese para una gente que colecciona ese? Ya, pero eso son cosas vintage. That's what I'm saying, though. If you talk to your mom and she has all the vintage-ass CDs from... I'm talking about... I'm talking about... I'm talking about as a consumer that... Las condiciones de la carátula, no, no, me le quito el valor. No, 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 pero estamos hablando con... Pero chequea lo que sucede, Andy, con esto, ¿verdad? Y yo creo que esto es una de las cosas que yo me he puesto a pensar sobre el acceso a cosas que nosotros tenemos. Yo creo que hasta cierto punto no ha quitado el sabor de un paladar. Pero la pregunta fue que si era beneficiaria o más beneficiaria. No, no, si era... No beneficiaria, yo no dije beneficiaria porque en verdad no te está dando ningún beneficio. Supuestra tu pregunta. Porque, espérate, no te está dando ningún beneficio, en verdad. Claro que sí. Te estás poniendo cómodo, eso... ¿Y eso es un beneficio? No, mi amor, porque cuando... Anda con el diablo. Estar más cómodo es un beneficio. Sí, pero si yo oigo a los mismos tres altistas, a los mismos tres altistas, vamos a decir, yo soy un fanático de estos tres altistas. En una aplicación, ¿qué paro eso? Sí, hay mucha gente que hace eso, que oye a los mismos tres altistas y están pagando 10 pesos todos los meses por los mismos tres altistas. Ah, no, yo oigo todo lo que salgan. Sí, mira, oye, oye. Pero a mi punto... No, y tengo el beneficio de explorar. Hay podcast en Spotify. Hay diferentes... Hay música. No, yo te entiendo. Cuando se viene la música, ¿verdad? Yo creo que ahora mismo... Porque se fue por otro lado ya, de que tú estás pagando. No, pero no, pero lo que estoy diciendo es que... Eso tú estás pagando te trae muchas más cosas que nada más música. No, pero lo que estoy diciendo es que ahora mismo tenemos... Ahora mismo solamente ya está trayendo música. Y podcast. Y podcast. Y podcast. Y podcast. Cuando viene tu... A mí me siento un podcast ahí durísimo, que la gente no sabe de eso, ¿cómo se llama? El español. A lo oscuro. No, 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 no. Ese sí es duro. Ese poca hace durísimo yo. Mira, ¿cómo se llama el español? Durísimo. Y es gratis. A lo oscuro te ve. Ya no me hables más gente. No, es de reflexión propia. Hace durísimo. A lo oscuro te ve. Cuando no hay problema, me se habla... No hay problema. Entonces, chequea lo que sucede con eso, ¿verdad? Yo creo que actualmente tenemos un paladar cuando se viene a música un poquito... Desesperado. No desesperado. Full. ¿Verdad? Porque antes tú le podías preguntar cuál es tu artista favorito. Y te respondían así. Este es el mío. ¿Verdad? Yo te puedo responder. Yo creo que ahora mismo, cuando gente tiene tanto, like, consumo de música, ¿verdad? Tú no, tú no, like... I feel like it takes away from the connection that they used to be. No valora, no valora. Exacto. Y no esa misma conexión con la música como había en antes. Ah, tú me pregúntas. Yo todavía soy amante de los buenos compositores. Ok. Sí me entiendes. Un Romeo Santos... I think he's all right. Ese... You think he's all right? He's all right. I'm expensive... You think he's all right? Yo, un tipo que propone el tema... No, no, no. Ok, déjame recharme a mí. Deja, déjame recharme a ti y no espérate. Porque yo no me voy a decir que a lo como él interpreta... No, yo estoy hablando de mí... Oye, man, no, no. Tú estás hablando de un tigre que se come... Oye, todas las canciones de aventura... Yo te invito a ti, no pare así de... Exacto. De velarte de así como... Exacto. And I'm telling you... Que te quiere todo lo apuñalado tú mismo así como... Exacto, exacto. Pero... No, no. No, tú me dices... ¿Cuál es un artista? A nivel de composición. No, he no. Yo te tengo una idea de hace unos siete horas atrás. No, no, no. De cuando comenzó el podcast. Respondiendo a la pregunta de Crippin, la cuestión física, cómo uno acapara mejor y cómo uno prefiere la vuelta de la música, loco real, yo creo que ya eso es completamente obsoleto. Eso es una cosa que ya no podemos volver a eso. No, por supuesto. Para personas que quieren llevarlo al extremo. Ok. Fans, super, super fans. Ok. I punch up allá. Déjame hablar. Donde va la música dirigida, del cambio de lo físico a lo digital, es una conglomeración de cosas que están pasando demasiado rápidas al mismo tiempo. Demasiada música, demasiado contenido, demasiadas cosas que tú no puedes apreciar las cosas que están pasando. Por ejemplo, el álbum de Romeo. Una joya, una cosa que todo el mundo estaba esperando. ¿Cuántas veces tú lo escuchaste? ¿Cuántas veces tú te sentaste a escuchar el álbum de Romeo? Yo todavía no lo he escuchado. Sí, yo le he escuchado dos o tres canciones. No, 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 no he escuchado dos o tres canciones, yo le he escuchado dos canciones. Un millón de gente no lo he escuchado completo, quizás escucharon una canción o dos y se fue ahí. Y un millón de gente lo he escuchado muchas veces. Puede ser diez millones de gente, pero lo que te digo es que no lo tienen físico, lo tienen digital y porque lo tienen digital y tiene tanto bombardeo de cosas de todos los lugares. No pueden tener el tiempo para sentarse a apreciar un álbum. Es verdad. ¿Entiendes? Por eso está el dilema de lo sencillo, atrás de sencillo, atrás de sencillo. Eso se fue un poquito como que arropando al hecho de que no, vamos a empezar a hacer álbum, pero entonces los álbumes no se están apreciando. Ahora la estrategia es ¿cuándo soltar? No, ahora la estrategia que tiene que surgir ahora es ¿cómo tú le puedes dar un mejor contenido a tu audiencia que sea fuera de lo físico y fuera de lo que todo el mundo está presentando? Metaverse? That way. Yes, sir. It has to be that way. Nah. It has to be that way. The reason, I'm with you, I'm with you better than. Can I have, let me, let me, let me, let me. Okay, let me, let me finish my point. Go ahead. De la única manera que tú vas a tener al público que está deambulando en las redes es acaparando con contenido diferente y contenido que de verdad sea appealing for that audience, ¿me entiendes? Porque, okay, te soltó un video, un álbum de Romeo, ¿cuántas veces lo escuchaste? Mierda, escuché la mitad del álbum porque me cansé, me llegó el de Bad Bunny y tuve que escuchar el de Bad Bunny. Y cuando a mitad del de Bad Bunny me salió el de Rao. El de Osuna. Y después escuché tres canciones y me salió el de Osuna y en verdad no escuché ninguno. ¿No entiendes? Ahora, la cuestión está en cómo tú brindales a tu audiencia un material que no sea solamente here. Escucha mi álbum. Si no, ya sea, ya sea a través de una aplicación, ya sea a través de un website, ya sea a través de la evolución de Apple Music y... Internet Point 3, whatever they're calling it. Yeah. Donde tú le puedas brindar a tu audiencia una experiencia one-on-one. So, es como hacían con los CD antes. El CD traía el CD, ¿verdad? ¡Pum! Tú tenías todo tu música ahí. Pero en la carácter del CD también tenía el panfleto. Que tenía un whole photo shoot. The whole photo shoot of your artist. Like, this is your artist. And explain every song and shit. No, no, ya, that's what I'm saying. Yeah, met a version shit. Me lo imagino, me lo imagino, porque no lo he utilizado, pero me lo imagino, que si yo compro un álbum de Darianchi, pongamos, de Bad Bunny o de Romeo, que yo me ponga mi VR, ¿verdad? Y que yo pueda entrar a un mundo diferente, que sea completamente basado en esa vuelta, en ese álbum. ¿Cómo, cómo? Donde yo pueda agarrar y, discúlpame, yo puedo agarrar, discúlpame, yo puedo agarrar y puedo con mi VR mirar al lado y ver a Romeo aquí sentado. Al lado mío. Y que yo tengo opciones para preguntarles cosas, ¿me entiendes? Como de que, como de que, como de que, Pum, Romeo está ahí sentado. Es una pregunta automática, ¿no? Con el VR, yo tengo la pantalla aquí, porque el mundo donde me llevó el VR es una vaina, ¿me entiendes? Donde yo veo arte, donde yo veo cosas, y veo una pantalla grande, y veo a Romeo aquí al lado mío. Y yo tengo así, y tengo opciones para preguntarles, ¿de qué se trata esta canción? ¿De qué se trata la lírica? ¿De qué se trata el video? Y yo pueda seleccionar, pum, y Romeo me pregunte, Oh, ¿tú quieres saber de qué trata la música? ¿Sí o no? ¿Tú quieres saber de qué trata la letra? Mira, la letra trata de esto, de esto. Eso es lo de eso ya en los billboards, en las entrevistas. No estamos hablando de billboards, no quieras, no quieras Andy tú, ponerte en una posición como atacante a lo que yo estoy diciendo, porque lo que estoy diciendo es real, loco es diferente. No se va a manipular, eso no corre. No, yo, no, 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 Andy, 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 tú vas a decir una cosa. Todos estamos moviéndose para allá. No corre, no corre, pero aquí el que trabaja en la industria de la música soy yo, no es Andy, ¿me entiendes? Ay, I'm sorry. Es la verdad. Entonces, cuando tú tengas esa experiencia, que tú decís, ok, J. Illuminati, sacó un álbum, J. Illuminati, déjame ver qué es lo que es. Buf, me puse los gagos o whatever, J. Illuminati está ahí al lado mío. Que es lo que es, dime, uh, que es lo que tú quieres saber, pum, tres opciones, la música, el video o la lírica, pum, tú cliqué en la lírica. No, vi, mira, las reales que yo escribí esta vaina porque me sentí aquí un poco inconforme con lo que me estaban diciendo, qué vaina, qué vaina, y nadie le di para allá. Uh, ok, otra opción, el video, no, Marito, mira, el video lo hicimos en Canadá, se usaron tal cámara, la experiencia fue esta, 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 esta. Tú no entiendes, es una forma, una forma donde tú acaparas por, por, por completo. El proyecto. El, la, la. La mental process is the mental thinking. Exacto, la, la, la atención de el consumidor. ¿Entiendes? Es algo diferente. Uno va a querer, uno va a querer, es verdad. Y es para allá que va, y no hay forma de, no hay forma de que no vaya para ningún otro lado, bro. Es para allá que va. Uno va a querer ver todo lo que está pasando en el Neraldo. Porque tú oyes una canción, la canción favorita de tú, y le diste, le diste. Todo, y el hecho de tú sentir ese one on one, tú me entiendes, como que es algo que se sabe que es pregrabado, pero pregrabado en una forma de que. Se siente personal. Que el tipo te está hablando, que J. Illuminati está aquí al lado mío, diciéndome, diciéndome, no, mira, esta canción se trata de esto, y el video se trata de esto, mira que duro. Boom. Boom. Y ahí empieza la vaina a correr. Y en esta tiradera. Y en esta tiradera de partir el caco al manual. Ya tú sabes, para llorar, para llorar, ya tú sabes. No, Metaverse is the wave. Metaverse is the wave. No, there's no way back. There's no way back. We are ready on the Metaverse. Yeah. We're ready on. You're going to make an avatar, you're going to put your things on, everybody's going to be in the same place. Eso puede que corra, porque todo el mundo está diciendo que el internet no iba a correr. El internet no iba a correr. ¿Cuándo fue que tú compraste el último álbum físico? Nunca en tu vida, loco. Eso ya es loco, estamos tarde ya. Tenemos 10 años tarde en la voz. Ah, pues te voy a sing Apple Metalverse también. Estamos hablando de música. Pero chequea. Tiempo, 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 tiempo. Tiempo, Andy. Yo dije una realidad. No, muy real. Andy, ¿cuál website tú visitas antes de hacer tu propia masturbación? ¿Cuál fue qué? ¿Cuál website tú visitas? Son pilas, loco. Ok, ¿cuál es tu favorita? No tengo, que son lo que puedo. Pornhub. No, que no tengo una. Pero voy a decir Pornhub. ¿Tú vas a Pornhub? No, ¿verdad? X-Videos. O X-X-X-Videos. No, ¿verdad? No, no. X-Videos. Ok, X-Videos, está bien. Muchas veces que le pusiste muchas veces. Ok, X-Videos. ¿A dónde va eso? No, ¿verdad? Tú vas a X-Videos. ¿A dónde va? Tú vas a ver algo digital para llegar al punto en el que tú quieres llegar. Tiempo, tiempo. Antes que siga. Frena, frena. Antes que siga. Es muy diferente. Pero que chequeame, Andy. Andy, chequeame. No, no, no. Está más, Andy. Y sin verdaderamente, quizás estoy dando unos códigos de mi propio uso de Pornhub. De maturación. Exacto. Que me va a poner demasiado adelante que ustedes a veces no saben, ¿verdad? Pornhub tiene una opción que se llama POV. No, POV. No, POV. First person view. POV. First person view, eso es lo que es. Es POV. First person view. Ok, está bien. La misma mierda. Exacto. 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 Esa es una de las opciones que está más trending y que está subiendo. ¿Por qué? Porque te sientes que eres parte de lo que está sucediendo. Porque te sientes que eres parte de lo que está sucediendo. Con eso mismo, con esa misma mentalidad, con esa misma mentalidad, llévala al mera bolsa. Al mera bolsa. Al mera bolsa. Ya yo siento que a nivel de arteta y vaina ya es diferente porque tú sabes que es grabado. Es como tú hubieras grabado en un video de YouTube. No es lo mismo. Pero he grabado esto que tú cojas. Sí, es más bacano con la vaina. Esa es la cosa, es una experiencia. Andy, es que si tú no se puede ir para atrás, no se puede ir para atrás. No. Estamos agarrados de la nostalgia. Estamos agarrados de la nostalgia. No queremos dejarlo ir. Pero no hay forma de que no se vaya. Se va a ir. Hay algo mejor que eso. Vamos a dar tu teoría a la minuto. Hay algo mejor que eso. Que es más real. En Instagram, vamos a decir, hay artistas que hacen por cámaras con la gente. Está bien. Que es más real, tú lo quieres de ahí. Sí, pero... Pero que eso puede pasar. Que es más real, tú lo quieres de ahí. Pero no hay nada de la verdad. Que tú sabes que tú le vas a hacer la pregunta ahí, de verdad. Ok, pero si él hace la 3 y tú estás disponible a la 5, ¿qué tú haces? Si el qué? Si él está disponible a la 3 y tú a la 5, ¿qué tú haces? Eso es ya que tú te suelte, tú agarrarlo al disco. Ah, pero suelte. Nadie te suelte, todo el mundo está en disponibilidad. Pero si él es pregrabado, tú lo pregrabas en YouTube y cojas lociones ahí. Pero por eso mismo, ¿por qué tú quieres ir en contra de las cosas que de verdad están pasando? Es que no podemos ir en contra de esas cosas. Tenemos que analizarlas y entender que vienen por ahí. Esa señora me quiere... Porque ahora mismo... Esa señora me quiere poner un jodido baila en la cabeza. Esa señora me quiere poner un jodido baila en la cabeza. Pero ¿por qué tú estás ahí de verdad? Loco, pero ¿por qué tú estás ahí de verdad? ¿Y a verla para ti? ¿Por qué tú estás tan rock izquierda a la solución? No te rock izquierda, que es una mierda esa. Está aquí ya, está aquí ya. Es una mierda para mí. Se fue esto. Es una mierda para mí esa. Vámonos, vámonos. Vámonos en los 90's. Atención, los tickets están en 1, 2, 3, 4 y 5. Han muerto dos veces. Han muerto dos colores. Exacto, para los gustos de los colores. Han muerto dos veces. ¿Cómo les hace? No, no, estoy happy. El récord son nueve. El récord son nueve. So tienen que coger one, two, three. They got five right now. They got five. You need to get five straight to get to the record. To win to beat the record. Which movie was the first to gross $1 billion in 1998? A, Titanic. B, Forrest Gump. C, Toy Story. D, Jurassic Park. Which movie was the first? Titani. No, no, tú eres un estúpido. Repite dos preguntas, por favor. Nigga, ya te estoy diciendo cuál es la respuesta. Qué maldita va a ir. Depende del año, estúpido. Andy. Tú no vas a ver Titani y tú es Titani. Tranquilo. Por favor. Nigga, ya, pues ya vamos. Ya ganamos. Ya ganamos, ya ganamos. Coge la otra. Ganamos. Nigga, coge la otra. Dale, dale respuesta. Ya ganamos. Me vi un tres tequilas por él. Repite. Ya ganamos. Vamos a repetirla. Which movie? Which movie? Which movie? Which movie was the first? Which movie was the first to grow? 1 billion dollars in 1998. A, Titanic. B, Forrest Gump. C, Toy Story. D, Jurassic Park. Titanic, Final Lancer. Titanic, Final Lancer. Yes or no? Yes, yes, yes. Titanic, Final Lancer. Yes or no? Yes. Titanic, Final Lancer. 5, 4, 3, 2, 1. Ah, guay. Titanic, Titanic. Cogiste el mía, cojiste el mía. Cogiste el mía. De vidate ahí, oíte. Corrí de ahí. Esto es mi película favorita. Silvelo, que aquí van a beber. Silvelo, que aquí van a beber. Esto no es cuento. ¿Sabes por qué? Yo no es cuento. Tú tienes que morirte una vez más. Tienes que morirte una vez más y se acaba el juego. No, parado, parado. Yo no voy a beber ahora por ti. Yo respondí bien, Titanic. Ok. Ok, this is easy. This is easy, this is easy, this is easy, this is easy. Esta esta fácil, esta esta fácil, esta esta fácil. Yo no lo sé. Y por vida es daño. Ya, aquí viene una pregunta. Coñazo. Who said... Let's play a game. In the 2000s horror thriller. Sewerman, Jigsaw, Anakin Skywalker, Shrek. What type of question is that? Repeat that again? Jigsaw, Jigsaw, Jigsaw. Repeat the question. Who said... Jigsaw, motherfucker. You're not gonna come with no fucking bullshit, man nigga. Jigsaw. Let's play a game. Who said... Si, el lo hace como que el Joker. El Joker te lo está haciendo. Jigsaw, motherfucker. Jigsaw, motherfucker. Korean War. B, War of 1812. C, World War I. D, Winter War. Which one was Bicentinel? Which wars Bicentinel was observed in 2012? Which war... I do not understand that fucking question. I don't know about that. What the fuck are you trying to ask me? Bicentinel is the key part there. Bicentinel is 100 years, right? No. 200 years. 200 years. Oh, Bicentinel is 200 years. Yeah. Okay, so which war was Bicentinel? Bicentinel observed in 2012. And say the wars again, please. Hey, Korean War. Jigsaw is a fucking idiot. Tell me something. Wait, wait, wait. Which war was Bicentinel? Bicentinel observed in 2012. And say the wars again, please. Hey, Korean War. You're a fucking idiot. Tell me something. Oh, ma'am. A lot of applause for more. Let's go. B. B. War of 1812. C. World War I. D. Winter War. 1812. Yeah, I think so. Absolutely. Say it one more time. ¿Qué war space sentinel was observed? A. Korean War B. World War of 1812 C. World War I D. Winter War Nah, it's not World War I Bueno, World War I fue en el que It was this year too It was in this hundred years In this Sentinel I don't like that question Buenos is it? I said the war of 1812 Observed Es como una celebración Es como una celebración Es like when you observe 9-11 18-12 18-12 Is 18-12 your final answer Please I don't even know You got to go with me on this one He went with you and Titanic No 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 I chose Titanic You was fucking 18-12 I will find a answer Is 18-12 your final answer Yes Both Yeah 18-12 Hey 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 I don't know this one This one is stupid heart No 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 Esa Esa que yo quiero Okay What was the second fruit On the original Pac-Man Okay Say the answers A Cherry B Strawberry I know what it is C Orange D Bananas I think Cherries I think Cherries Is the original one I think It's the first one Cherry Yeah Listen to the question What was the second 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 fruit Fruit On the original Pac-Man I think Orange Or cherry Either No Cherry I think It was the first one And then So then Orange The third one Is orange It's A Cherry B Strawberry C Orange D Bananas The first one Cherry The cherry I don't want to See that was the first one I don't want to No no Orange Or cherry That was the answer Orange or cherry I'm sorry So it has to be Orange then Orange We're going to be orange You sure The first one Cherry I am 100% sure So we're going to Orange Is orange Your final answer Yeah What was it What was it The answer was Strawberry 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 I've never seen A strawberry In Pac-Man I've never seen An orange In Pac-Man I knew it was An orange I've seen a banana I've seen the banana But I've never seen An orange In Pac-Man Is there an orange In Pac-Man Never I don't recall Seeing a Pac-Man I remember Seeing the Actually there is Orange Is there an orange Hey you said Bananas It wasn't that either It wasn't that either Okay It was a brand Okay It was fun It was a pleasure Skipping I gotta drive Skipping 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 Yeah I gotta go That's all Yuti Resolve claro judy no porque yo creo que sí yo creo que sí yo creo que sí exacto yo creo que no creo que eso yo creo que no creo que eso yo soy jorge al aire